¡Hola! Nosotros somos la promoción PEDES sin Tierra, AXIDERA BICS. Los pies en la tierra, la mirada en el cielo. Y tenemos el agrado de invitarte a nuestra... ¡Ceremonia de innovación! Así es, acompáñanos en este gran día, ya que luego de seis años de mucho esfuerzo, este triunfo, queremos celebrarlo contigo. Apunta en tu agenda. Nuestra ceremonia se realizará este 19 de marzo en la Casa de Vento Pachacamac. Usando cualquier dispositivo podrás vernos. Solo tienes que entrar a YouTube, seguirnos como APG en vivo y darle clic a la campanita de notificaciones. Somos la promoción PEDES sin Tierra, AXIDERA BICS. De la Facultad de... Psicología. De la Universidad Nacional Federico Villarreal. Y los esperamos para que juntos podamos celebrar. ¡Los esperamos! PEDES sin TierraZ PEDES sin TierraZ